Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Doris Guidos de Rubio, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Este día vamos a hablar un poquito sobre tratamientos estéticos que se pueden realizar en el área del contorno de los ojos. A partir de los 20 años nosotros perdemos un aproximado de un por ciento anual de colágeno y este porcentaje pues va aumentando a medida pasan los años. Va a depender también del estilo de vida del paciente, si hace ejercicio, pues de su dieta, si fuma o si toma bebidas alcohólicas, las arruguitas pues van a aparecer más tempranamente. Existen tratamientos como el ácido hialurónico, rellenos de ácido hialurónico, inyecciones con toxina botulínica para eliminar estas arrugas. Se hace pues una evaluación personalizada en cada paciente para determinar la dosis, el tipo de tratamiento y este más o menos pues cuánto va a durar y al igual que el costo. En el caso de la toxina botulínica se le pide al paciente que gesticule, ¿verdad? Se utiliza más que todo en el área de las patitas, de las patitas de gallo, ¿verdad? Y pues se dan cuando nosotros nos reímos más. Vamos a ver y le decimos al paciente que sonríe, aplicamos en puntos específicos a una profundidad específica y en cuestión de tres o cuatro días la arruguita va a desaparecer. Este tratamiento dura un aproximado de cuatro a seis meses y va a depender, como les dije, del estilo de vida del paciente. Mi consejo es que se acerquen a su médico de confianza, al médico especialista, ya que estos procedimientos deben ser realizados por personal capacitado porque pues pueden haber, al igual que en todos los procedimientos médicos, complicaciones si no se realiza de la manera adecuada. Soy la doctora Doris Guidos de Rubio, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Nos vemos a la próxima.